Muy buenos días mis amados leones y leonas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Sagrada Torah Emet. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua Hamashiach Ben David. Que el Eterno Yod-Hei Bajay te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue su infinita misericordia. Y que el Eterno Yod-Hei Bajay eleve su rostro hacia ti y te dé su paz. Amén de Amén. Esa es nuestra petición de todos los días, mi amado Abba Kadosh. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el roe Yofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Hoy mis amadísimos hermanos y hermanas, vamos a darle cierre o cumplimiento a esta misión de predicar esta poderosísima enseñanza llamada a las leyes de la Shonjara. Vamos a cerrar hoy esta poderosa enseñanza esperando, por supuesto, que ustedes hayan aprendido algo, que ustedes hayan recibido esta semilla incorruptible de la palabra del Eterno y que, por supuesto, la pongan por obra, porque una palabra del Eterno recibida que no es puesta por obra es una emuná completamente muerta. Así que vamos a vivificarla entre todos para darle gloria, honor y honra al único digno de merecerlo todo, nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Hei Bajay. Hoy quiero retomar la enseñanza hablándoles un poco acerca de este privilegio que el Eterno nos brinda, llamado paciencia. La paciencia, mis amados hermanos, no es un don, es un galardón. Voy a repetirlo para que usted grave esto en su corazón, mi amado hermano, mi amada hermana. La paciencia no es un don, la paciencia es un galardón, que se obtiene una vez superada la prueba, una vez ganada la prueba, una vez aprobado. Es un galardón, ¿por qué? Porque es el producto de la prueba de tu emuná. Por eso nosotros cuando pedimos al Eterno debemos entender que jamás debemos pedirle paciencia. Porque si usted sabe que lo que produce la paciencia es la prueba de tu emuná, y tú le pides paciencia al Eterno, el Eterno te va a mandar pruebas y pruebas y pruebas. ¿Para qué? Para que produzcan la paciencia que tú le estás pidiendo. Entonces, ¿qué tengo que pedirle, Roe? Bueno, pídale fuerza en la prueba. Pídale temor y temblor de su palabra. Pídale vitul, pídale lo que a él le agrada que le pidan. Señor, revelame tu voluntad para yo hacer la realidad. Señor, ayúdame. Señor, dame la fuerza del búfalo para seguir adelante batallando en tu nombre. Pero no le pida paciencia. Jamás. Porque le va a mandar pruebas. Así que, mis amados hermanos, la paciencia, siendo que es un galardón, también es un requerimiento básico para alejarse del pecado de la Shonjara. Fíjense ustedes que el Sefer Tejilim, que usted conoce como Salmos, capítulo 34, verso 13, dice, ¿Quién es el hombre que desea vida? Ama los días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal. Entonces, voy a comenzar hoy explicando otro versículo que también lo vamos a tomar en cuenta. De ahí de Salmos. El hombre deslenguado no se establecerá en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Pero, primero, por supuesto, permítanme anteponer un panorama general de todo este tema. La regla general es que si una persona realmente quiere cuidar su lengua y evitar una pelea, evitar las discusiones, evitar la Shonjaraa completo, el insulto, la ofensa, el avergonzar al prójimo en público o en privado, es esencial que adquiera la cualidad de la paciencia. Es una base fundamental. Si no hay paciencia, la persona estará en completa debilidad delante del pecado de la Shonjaraa. Claro, repito, la paciencia es un galardón que vamos obteniendo en cada prueba superada, como una medalla que le otorgan al ganador, al vencedor, al triunfador. Pasó la prueba, Baruj Hashem, una medalla, un poquito más de paciencia. Y así vamos cultivando ese medallero, pero no olímpico, pero no de deporte, sino de emuná, de vitajón y de temor del eterno. Es decir que la persona debe aprender, a través de la paciencia, a ignorar el rechazo. Una persona que tenga el galardón de la paciencia es una persona apta para ignorar los rechazos. Más aún, esa persona debe resolver, si es necesario, invertir dinero, más si es una persona pudiente para que esto se lleve a cabo. Permítame explicarle mejor. Normalmente la pelea o las discusiones, la shonjará y el rejilú, el chismorreo, comienzan con, o cuando uno se imagina que el otro ha cometido alguna pequeña ofensa contra él. Normalmente las desaveniencias y las disputas comienzan con una tontería, un chisme, algo que conlleva a una pelea. Una persona se pone terca, se empecina en su voluntad y en su criterio y, bueno, no cede ni un ápice contra su opositor. Esto conduce a la arrogancia, a la altivez, a la prepotencia, al orgullo, a la venganza y, por supuesto, termina en una gran pelea y, en muchos casos, termina siendo una gran desgracia. Si, por otra parte, ya ha resuelto que está dispuesto a sacrificar cierta suma para obtener, digamos, el galardón. Esto tiene que verlo con altura espiritual. ¿Por qué, mi amado? Porque la idea no es que yo voy a invertir dinero para yo ganar paciencia. No, eso no funciona así. La idea es que el que tiene paciencia, el que cuenta con ese galardón es una persona que está dispuesta a separarse de lo material simplemente por evitar la shonjara. Está dispuesto a perder dinero, pero en realidad no es perder, es invertir. ¿Por qué, Roy? Porque lo que tú crees que estás perdiendo en ese momento, el Eterno te lo va a retribuir al ciento por uno por haber evitado la pelea, por haber evitado el conflicto, por haber evitado caer en el pecado de la shonjara. Gracias a qué? Al galardón de la paciencia que obtuviste después de tantas batallas ganadas. Eso es algo muy tremendo. Considere usted, mi amado hermano, algunos de los preceptos tales como, bueno, las festividades, por supuesto, sagradas. Esto, las festividades son terapias para ayudarnos a entender, a superar, para ayudarnos a vencer. Por eso es que un ser humano que declara las fiestas abolidas, declara las fiestas sagradas de Levítico 23 como algo que a él no le cuadra, mi hermano querido, le será imposible poder asimilar la meta, para el fin de toda la palabra, que es Mashiach. No se puede. Para tú poder discernir la función, la obra, la vida, el hecho de existencia de Yahshua, Mashiach, Ben David, tú primero tienes que haberte comido el rollo, haber hecho la digestión y haber obtenido todo lo necesario para tu cuerpo espiritual de ese rollo que te comiste. Por eso es que este momento es tan crucial en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque ahora, en este momento, vamos a comenzar a enseñar, a discernir, a predicar la palabra específica de Yahshua Mashiach. Ahora es que mucha gente se va a dar cuenta de qué fue lo que predicó Yahshua. Desde la perspectiva del propio Yahshua. Porque yo lo que voy a prestarle mi boca. Pero él va a hablar. Él le va a explicar a todos, a aquellos que quieran recibir la enseñanza, qué fue lo que él predicó. Con qué perspectiva la predicó. Usted va a comenzar a entender muchas cosas que hasta ahora no ha entendido. Usted va a comenzar a discernir las parábolas. Usted va a comenzar a ver mensajes ocultos y códigos secretos que están ahí y que usted le ha pasado mil veces por encima y no lo ha visto. Pero eso no puedo hacerlo yo, el roe, yo, el profeta. No, el único que tiene la autoridad plena y absoluta, tanto en la tierra como en los cielos, para hacer eso es Mashiach, Yahshua ben David. Por eso es tan tremendo esto que viene. Nosotros entendemos por esta enseñanza que nosotros no estamos en capacidad de nada. Que nosotros pudiésemos aparentar que sabemos mucho. Pero cuando llega un momento de estos, cuando llega el momento en que el Eterno te dice ahora vamos a discernir a Yahshua, es donde se le tranca el serrucho a todos. Porque todo lo que Roma enseña es teología, es teologúmeno. Es una historia que mucha de ella es simple y llanamente inentendible. Pero ahora, no con Jesús, sino con Yahshua, vamos a poder entender qué fue lo que él predicó. Él no tenía Biblia, él no tenía cartas, él no tenía escritos de ningún mazoreta, él no cargaba ninguna doctrina, él no tenía ningún dogma, él no se afirmaba en ninguna hipótesis, en ninguna teología. Este hombre lo que predicó fue todo lo que le antecedió, que anunció sobre él en la Escritura. Y diciéndole a la gente, bueno, llegó la hora de que todo lo que estaba anunciado en el Tanaj hebreo sea cumplido. Y eso, discernir eso, mi hermano querido, para un romano es literalmente imposible. Porque ellos ponen el Tanaj hebreo, desde Adán hasta Yahshua, como algo que ya no sirve. Por lo tanto, es imposible discernir a Yahshua. Por eso es que el Eterno primero ordena, predica así. Pero cuando el Eterno me dice a mí, ya no quiero que predique más así. Con la estructura judía, con la estructura de los rabinos, con la estructura del judaísmo. Padre, pero es que yo no practico, yo no, yo no, lo aleno. No, 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 ya va. Es que era necesario. Era necesario. Porque antes de la reconstrucción de los muros de Jerusalayim, tengo que derribar los muros de Jericó. Y eso fue lo que hicimos, por orden de él. Ahora, en esa reconstrucción de los muros de Jerusalayim, no vamos a actuar nosotros, va a actuar el propio Yahshua HaMashiach. Es decir, mis amados hermanos, el cristianismo les reveló a Jesucristo, pues ahora el mismo Yahshua HaMashiach, Ben David, se va a revelar a él mismo. Eso él dijo, levántenme a mí. Yo me encargo de los demás. Todos serán atraídos por mí. ¿Quién habló allí? El Ruach de la Sagrada Torá. Si ustedes me levantan a mí, si ustedes me levantan a mí, yo atraeré a todos. Porque lo que verdaderamente hace libre, mi amado hermano, mi amada hermana, es la verdad. Y esa verdad, que en hebreo es Emet, no se consigue en otra parte, sino en la Sagrada Torá. En el Tanaj hebreo. Es un plan perfecto. Por eso es indivisible. Cuando Roma divide la historia bíblica en dos partes, fue para matar a una y afincarse en la otra. Antiguo Testamento ya no sirve. Lo vamos a predicar, bueno, porque sirve para nuestro plan, pero no porque lo vivan. Por eso te dicen, tienes que estudiar los cuatro evangelios, más nada. Porque de esa manera jamás vas a entender. Usted tiene fe y está ahí, bueno. Y palo, y palo, y palo, y palo, como la canción. Pero cuando llegan aquí, y comienzan a ver esto, y dicen, ya va, con razón. ¿Cómo iba yo a recibir bendición? Si estaba haciendo todo al revés. Pero eso fue lo que te enseñaron. Ahora, estamos desaprendiendo la mentira para aprender la verdad. Y ser verdaderamente libres. Entonces, que esa enseñanza que viene, es, digamos, la estocada final. Para que todos aquellos que pertenecen al redil de Yahshua Mashiach, salgan de Roma inmediatamente. Y que todos aquellos que deseen, aun cuando no pertenezcan al redil, deseen entrar en él, puedan hacerlo también. La persona que se preocupa demasiado, la persona que se mortifica por su honor, por su reputación, siempre va a estar en deuda con el Eterno. Y esa persona que vive pendiente de defender su honor, de defender su palabra, de defender su reputación, de defender su testimonio, de defender y defender y defender lo que es de él. Esa persona no va a dudar ni un instante en actuar de la manera que sea, ante la más mínima insinuación de que alguien le hizo algo o alguien le dijo algo o alguien comentó algo y estará constantemente esta persona involucrada en discusiones, disputas y contiendas, defendiendo su honor, defendiendo su reputación, defendiendo su palabra. Es una megatrampa, una megatrampa. Por eso es que hay que dejar todo, mis amados hermanos, en la justicia del Eterno, no en la de nosotros. Un hombre puede ser empobrecido, puede ser arruinado de un día para otro, pero si ese hombre hace lo correcto, lo que es digno delante del Eterno, mi hermano querido, cuente con que así como de un día para otro el Eterno permitió que lo arruinaran, de un día para otro el Eterno lo va a sacar en victoria y lo va a sacar en gran poder, porque no hay nada imposible para el Eterno. Todo lo que nos acontece es para enseñarnos algo nuevo, pero el hombre en su infinita ignorancia pretende siempre buscarle la lógica, buscarle la vuelta, buscarle el porqué, buscarle el sentido, buscarle la teología, buscarle la explicación y ahí es donde pasan 40 años dando vuelta en el desierto que uno se da ni cuenta. Si nosotros lo llevamos al mundo, digamos, comercial, mi hermano, es mil veces preferible evitar caer en este pecado, caer en el pecado de la Shonjará, de Regilú, de pelea, mil veces preferible, evitar eso que ganarse unos cuantos dólares, mil veces, porque lo que se ganó hoy con el la Shonjará lo va a perder mañana ciento por uno, no igual, no el doble, ciento por uno, por cada dólar que se gane a punta de la Shonjará, perderá cien dólares por cada uno. Ciento por uno no es el cien por ciento, ciento por uno es el cien por ciento de cada unidad. Si usted se ganó cien dólares a punta de la Shonjará, usted tiene que saber que va a perder cien por cien y eso no es doscientos, eso es diez mil. Pregunto, ¿será buen negocio? ¿Será buen negocio que yo me gane cien dólares a punta de la Shonjará haciendo negocios ilegales, negocios basados en la manipulación y la mentira y el engaño para luego perder diez mil? No es negocio, no es negocio. Roe, pero, caramba, si yo tengo que defender mis derechos, yo los defiendo. Bueno, pero déjeme decirle algo para que lo tenga claro. el que cede sus derechos para evitar peleas, para evitar tribunales, para evitar demandas, para evitar abogados, para evitar todo tipo de disputas y peleas, va a ser inscrito su nombre en el libro de la vida. Estoy hablando con gente de Muná, estoy hablando con gente de altura espiritual, mi hermano. Nosotros no estamos aquí para dejarnos robar de todo el mundo, nosotros estamos aquí para permitirle al Eterno que nos use. Pero, Roe, si a mí una persona me quiere, por ejemplo, invadir un terrenito que tengo, ¿qué voy a hacer yo? ¿lo voy a dejar que se meta y me lo quite? Bueno, lo sabio es ir y hablar con él y dejar que el Eterno te use para darle una palabra a ese hombre o a esa mujer. Y es para que tú salgas de ahí y dejes ahí sembrada esa semilla incorruptible de la palabra del Eterno, mi hermano querido. El Eterno hará el resto. Si el Eterno tiene que cortarlo, lo va a cortar. Si el Eterno tiene que poner cuatro antorchas de candela todas las noches en ese terreno hasta que esa gente se vuelva loca y se vaya, lo va a hacer. Si el Eterno tiene que sacar los demonios de los abismos para llevarlos ahí y que bailen prendidos en candela alrededor de ese terreno todas las noches, lo va a hacer, mi hermano. Pero eso no lo puede hacer un abogado, eso no lo puede hacer ningún tribunal. Eso no lo puede hacer ninguno que vaya y busque una patota y vengan armados a sacar a la gente. No. Entrégaselo a tu padre porque a la final el dueño de esa tierra no eres tú, es tu padre. Y si tu padre te entregó esa tierra a ti para que tú hicieras algo para honrarlo a él, entonces tu padre se va a encargar de librarte de esa prueba. Porque al final del día el que permitió que esa gente entrara ahí a invadirte ese terreno fue tu padre. Pero ¿por qué? Entonces él va a... Para probar tu corazón. Para probarle al Hasatán que tú eres fiel y eres leal y eres un hombre, una mujer con un corazón contrito y humillado y que estás entregado 100% a la voluntad de tu padre. Yo le puedo asegurar que si usted hace lo correcto delante del Eterno, el Eterno hará lo que tiene que hacer para hacerte justicia. Ahora, si alguien me dice a mí Roe, es que yo estaba pensando construir ahí una cochinera en esa parcela. Poneme a cría cochino porque ya viene diciembre y eso es lo que se vende parejo. Cuente mi hermano querido que en menos de un mes esos invasores tienen hecha una urbanización ahí. Y olvídese para siempre de ese terreno. ¿Me estás entendiendo? Si el Eterno te da a ti un terreno para que tú hagas algo pero a ti se te ocurre hacer en ese mismo terreno otra cosa el Eterno te va a mandar unos invasores y te lo van a quitar. Pero si tú haces lo que el Eterno te ordenó que hicieras ni que venga el ejército chino va a poder invadir ese terreno porque tu padre pone ángeles guardianes a custodiarlo allá los que no lo crean allá los que no lo crean. El Eterno le dijo a Yitzhak esta es la tierra que quiero que compres padre pero si yo voy para Goshen Goshen allá en el delta del Nilo esa tierra es mía yo la heredé de mi papá y mi mamá ¿qué voy a hacer yo aquí? esto es puro cascajo aquí lo que hay es puro hueso de sabana aquí no hay nada esta es la tierra que quiero que compres él no la invadió él la compró y después se sentó por allá arriba una piedra a ver aquella sabana reseca con la tierra cuarteada y escuchó una voz que le dijo abre un hueco ahí y el hombre empezó a abrir un hueco con el dedo y después le empezó a dar con un palito y después le empezó a dar con una piedra y cuando llegó a cierta profundidad brotó un chorro de agua y mi padre le dijo ahora siembra y dice la escritura que Yitzhak ese año cosechó al ciento por uno era el único en toda la tierra de Filistea que tenía trigo y se hizo tan rico pero tan rico y prosperó tanto que el propio Abimelech le dijo te vas de aquí porque en un año te has hecho más rico que todos nosotros juntos te me vas de aquí si Abimelech hubiese tenido una pizca de Emuná hubiese conocido aunque sea un poquito acerca del Elohim de Israel el Elohim de Yitzhak el Elohim de Abraham le hubiese dicho mi hermano vamos a asociarnos yo voy a recibir a tu Elohim porque nosotros tenemos aquí veinte años abriendo huecos por todos lados y no conseguimos agua y tú abriste uno solo y salió un chorro de agua pero quien endureció ese corazón el Eterno así mismo hace hoy en día cuando ese rey de Filistea no sé cómo se llamaría él pero el cargo de rey de Filistea es Abimelech así como el cargo de rey de Egipto es Faraón le dijo te vas de aquí votó la bola como dicen en el llano ¿por qué? bueno porque esa fue la voluntad del Eterno y cumplió el plan que la orden que tenía Yitzhak es no me vas para Egipto no después que salió de Filistea se devolvió para donde para Canaán donde tenía que estar y todo así en el Eterno es un plan entonces el que cede los derechos conociendo la Sagrada Torá conociendo al Eterno Yosgei Bajei conociendo a Yashua Mashiach en David no es un bobo es un sabio por dos razones primero porque está poniendo la justicia en las manos del verdaderamente justo que es el Eterno y segundo porque está cediendo sus derechos para evitar caer en el peor de todos los pecados que es la Shonjara ¿será un bobo ese? ¿será un tonto o será un sabio? pues yo le aseguro que cuando Yitzhak buscó al dueño de la tierra y le dijo estoy interesado en comprar esta finca véndemela todo el mundo pensó este tipo es un loco este sí es un bobo ¿verdad? ¿cuánto es? ¿cuánto vale? mil denarios te voy a dar 800 en efectivo dame acá después que se fue Yitzhak el que le vendió la tierra dijo no hombre mire todos los días sale un bobo a la calle el que lo agarres de él aquí está mira me cayó el 20 vendí la tierra esa tierra la compré yo por 100 denarios la vendí por 800 reseca qué bobo resulta que después Yitzhak en esa misma tierra creyéndolos todos un bobo un tonto un ignorante tenía para comprar a toda Filistea si se la vendían ese es el que verdaderamente triunfa no el más vivo sino el más sabio en la Torah la única el único requisito para ser sabio de la Torah mi amado hermano ¿sabe cuál es? tener temor del Eterno para que el Eterno te use es el único requisito no le busques más la vuelta lo único que nosotros tenemos que hacer mi amado hermano mi amada hermana es cumplir con la voluntad del Eterno sin preguntar sin tratar de entender sin tratar de buscarle la lógica a un Elohim todopoderoso y glorioso no nosotros debemos aprender a usar nuestra lengua y la única manera de lograr eso es ponerla a la disposición de nuestro amado Abba Kadosh no hay otra manera evitar la Shonjara sin temor del Eterno es imposible porque la lengua que no habla Torah está siendo usada por el Hasatán por eso es tan tremendo ahora lo podemos entender perfectamente cuando un ser humano declara la Torah abolida y declara que nada de eso está activo ya eso no funciona porque lo que está declarando es su propia muerte es increíble increíble como el cuento aquel del hombre que fue y compró un estante grandísimo para ponerlo en su casa y entonces dijo yo no necesito instrucciones porque yo soy ingeniero y empezó a mire hermano querido después que le dio y le dio y le buscó la vuelta y sacó cuenta y midió y calculó y Pitágoras y le dijo no 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 ya va búscame las instrucciones ay no yo la voté la esposa le dijo no yo voté eso bueno entonces vamos a tener que ir para la tienda otra vez para que me presten una porque no hayo como hacer para más esto no le consigo porque porque él creía que sabía porque yo soy ingeniero yo sé que sé que a mí no necesito nada porque yo soy el que sabe ahí está la vergüenza lo peor de una persona que cree que sabe es que nunca aprende anteponer a la ciencia por encima del que fabricó a la ciencia es la peor insensatez que puede hacer un ser humano yo confío es en la técnica yo confío es en la ciencia yo confío es en la medicina yo confío es en la en el cálculo yo confío no 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 perdona ahí están los científicos envergüenza todos ¿dónde está la cura? ¿dónde está la cura para el virus? ¿dónde está? ah no que el virus mutó ah mutó pero estamos a puntico ya de conseguir la cura ¿cuántos muertos van? 10 millones ah ok mira ¿para cuándo más o menos la cura? no no para la semana que viene y entonces la semana que viene aquí está ahora sí declaramos este pueblo libre del virus ah y ¿qué pasó? bueno que volvió a mutar ah mutó otra vez ah ok tú te das cuenta la vergüenza en la cual está ahorita la organización mundial de la salud la vergüenza y el oprobio que están todos los laboratorios y todas las gigantescas corporaciones de de laboratorios clínicos médicos equi como se llamen la vergüenza y el oprobio en el que están los científicos hoy en día es el eterno diciéndoles ustedes no saben nada ustedes son unos necios que creen que saben y por eso es que no aprenden por eso es que desafiar al eterno es el peor negocio de toda la historia desafiar al eterno con una lengua que él nos entregó para adorarlo con una lengua que él nos entregó para que nosotros predicáramos la verdad con una lengua que él nos entregó para que nosotros bendijésemos su nombre pero el hombre en su infinita ignorancia usa la lengua para alabarse él mismo cuando los seres humanos entiendan esto mi amado hermano créanme que el único camino es este esta palabra esta verdad que no es de nosotros es del eterno entonces el mundo comenzará a haber cambios cambios yo no sé si o sea no sé hasta hasta dónde va a ser necesario el ticún no sé qué más tiene que suceder porque todos los días me entero de un nuevo fenómeno natural entonces es el cambio climático no es el cambio almático es que el alma del ser humano le dio la espalda al eterno su creador o sea que no es el cambio climático es el cambio almático sí porque los seres humanos decidieron venderle el alma al jazatán por cuatro lochas y ahora viene el dueño de la viña y dice mira sabes que esa alma no es tuya es mía llegó la hora de que me la devuelvas y el jazatán que dice sí señor qué voy a hacer eso es lo que está ocurriendo usted cree que el jazatán tiene poder para hacer que un volcán explote usted cree que el jazatán tiene poder para levantar un tsunami usted cree que el jazatán tiene poder para mover las placas tectónicas del planeta tierra no lo tiene hermano porque si tuviera ese poder desde cuándo hubiese destruido todo esto desde aquel día en que el eterno dijo haya luz y hubo luz el eterno dijo ahora se va a regir la tierra como debe ser por mi sagrada Torah estoy hablando de Bershit 1.2 1.3 perdón no es de ahorita no Bershit 1.3 haya luz esa luz esa luz no era la de la lumbrera mayor ni de la lumbrera menor era la luz de la gloria del eterno y esa luz se llama Torah pero el hombre decidió vivir por la luz artificial eso es otra cosa si nosotros guardamos nuestra lengua para uso exclusivo del eterno nosotros recibiremos del eterno la corona de la vida eterna mi hermano querido la salvación de un alma depende 100% de la decisión que tome esa alma con respecto al uso de su lengua de su lengua pero al final del día y con esto me voy y cierro la culpa no es de la lengua la culpa es del dueño de la lengua la culpa dicen en el mundo la culpa no es del ciego sino del del que le da el garrote en este caso la culpa no es de la lengua porque una persona que tenga el corazón lleno de lepra puede perder la lengua y va a seguir hablando la shonjará por señas por mensaje de texto es decir el problema entonces roe no es la lengua no el problema es el corazón del dueño de esa lengua es decir que lo que hay que cambiar no es la lengua es lo que llena ese corazón porque esa lengua va a hablar según la llenura de ese corazón así que digo esto para que no vea su lengua como su enemiga véala como una aliada conveniente y crucial para la consecución del propósito que tiene el eterno contigo en esta tierra de los vivientes comencemos mis amados hermanos verdaderamente a cultivar el temor del eterno y deje que ese temor llene su corazón y que detrás de él venga sabiduría revelación misericordia autoridad justicia paciencia benevolencia todo lo que conforma el fruto del roja kodesh y entonces su lengua va a comenzar a moverse de manera diferente va a comenzar a servirle al eterno no te enfoques en tu lengua enfócate en tu corazón que después el eterno con ese corazón contrito y humillado y lleno del roja kodesh va a usar tu lengua como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos para salvación y vida eterna yo espero que ustedes mis amados hermanos cultiven y pongan por práctica esta enseñanza es la única petición que les hago que no quede esta enseñanza únicamente como una más de tantas enseñanzas sino que se convierta en la base en la zapata en la piedra angular de tu vida a partir de hoy para que cambiando tu manera de hablar cambiando tu manera de usar la lengua puedas cambiar entonces también tu manera de vivir porque cuando nosotros aprendemos a hablar bien entonces podremos vivir bien les amo y les bendigo y suplico al eterno en esta hora mi amado Abba Kaddosh que hagas replandecer tu rostro diariamente señor sobre todo este ejército libertador sobre todo aquel hombre o mujer que haya recibido esta enseñanza para tu gloria para tu honra y para tu honor hemos cumplido una vez más con tu orden mi señor con tu voluntad obedientemente doy por finalizada esta enseñanza padre mío en la cual todos aprendimos muchas cosas porque siempre es tu voluntad bendecir a tus hijos obedientes hoy te suplico en esta hora en el nombre y la sangre de tu amado hijo Yahshua Amashia Ben David señor que tú puedas reprender atar echar fuera neutralizar cualquier rúas maligno de retaliación contra mi vida contra la vida de mi familia o contra la vida de cualquiera de los integrantes de este ejército de rema y remanente porque ciertamente esta enseñanza es un golpe al hígado para el reino de las tinieblas si nosotros lográramos señor mío aprender a hablar bien que diferente fuese nuestro paso por esta tierra que diferente fuese el nivel de dignidad y de excelencia en nuestro servicio a ti por eso te suplico señor que todo plan que toda maquinación perversa que toda cavilación del reino de las tinieblas contra nosotros por haber hecho esto que hicimos caiga a tierra y sea tragado por los abismos insondables del geinom y que ningún ruas maligno pueda venir en venganza contra mí contra mi familia o contra rema y remanente que sean confundidos todos los demonios por siete caminos diferentes y huyan de nosotros despavoridos porque ciertamente lo que ven en nuestro organismo tanto espiritual como físico es la luz de la gloria del trono del eterno de tu sagrada Torah así te lo pido mi señor y te lo agradezco diciendo toda rabá por esta oportunidad que nos has dado de poder aprender un poco más acerca del funcionamiento de tu reino mi señor bendito sea tu nombre por siempre y para siempre bendito sea el pueblo de Israel bendito sea tu sagrada Torah bendito sea por siempre Yahshua Amashia Ben David y bendita sea por siempre tu infinita misericordia señor y tu voluntad que siempre es buena agradable y perfecta para tus hijos te amo te bendigo mi amado Abba en el nombre y la sangre de tu amado hijo Yahshua Amashia Ben David Amén bien mis amados hermanos nos preparamos para recibir el glorioso Shabbat los espero esta noche para continuar destruyendo a Roma y seguimos en la expectativa por este este cambio que viene esta gloriosa estación que nos va a llevar a un nivel superior definitivamente vamos a terminar de desmontar todo el tinglado todo ese parapeto religioso que Roma diseñó para muerte eterna a través de la predicación del propio del original del genuino mensaje de Yahshua Amashia Ben David con la ayuda del eterno para su gloria su honra y su honor que así sea mis amados hermanos les amo y les bendigo mañana a las 9 de la mañana si el eterno lo permite estaré con ustedes acá nuevamente para compartir la última parashat que vamos a predicar no quiere decir que no vamos a predicar más Torah todo lo contrario ahora es que vamos a predicar Torah pero viva viva que nadie se equivoque pensando que no vamos a predicar más Torah no ahora es que vamos a predicar Torah pero ya no solamente es oral y escrita sino viviente mañana cerramos este ciclo con la parashat Besot Haberajá y esta es la bendición mañana recibiremos esta bendición del eterno mis amados hermanos nada es casualidad todo está planificado por el eterno cerramos hoy la Shonjara mañana cerramos el segundo ciclo que él ordenó que se predicara de la Torah y en pocos días comenzaremos esta nueva estación este nuevo nivel de predicación de los cinco libros del Brijadashah escritos por la vida y obra de nuestro amado Riví Yahshua Ben David el Mashiach de Israel y de toda la humanidad les amo y les bendigo Shabbat Shalem para todos por adelantado mis amados hermanos bendiciones para todos Shabbat Shalom Shabbat Shalom